con todo nuestro destino profético. Ejemplo, si el Señor determinó que en 40 años tú ibas a cumplir con toda la agenda que Él tenía para ti, Él te dio 40 años. Si Él entendía que en 50 años tú ibas a cumplir toda la agenda que Él tenía para ti, Él te dio 50 años. Ahora, ¿cuál es el problema de las cárceles espirituales? Que las cárceles espirituales, cuando no tenemos conocimiento de ellas, y empezamos a incurrir en el rompimiento de ciertos principios, y quedamos cautivos de una cárcel, eso podía restarnos tiempo. ¡Wow! Muy fuerte. Sí, ahí está el fallo, en que podría restarnos tiempo. Entonces, en ese tiempo que se nos resta, estaríamos incumpliendo con la totalidad de la agenda que Dios tenía con nosotros. ¡Wow! Entonces, ¿qué es una cárcel espiritual? Una cárcel espiritual es un estado cíclico. ¿Qué significa eso? Cíclico tiene que ver con que es una circunstancia que se repite constantemente. ¡Gracias! 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 Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día, su hermano evangelista Wester Paul de este lado. ¡Feliz y contento el día de hoy, ya que el día de hoy traemos otro video educativo, de conocimiento, mis amados hermanos! Yo sé que estoy acostumbrado a traer diferentes tipos de ministros. Hemos traído ministros que han sido objeto de debate y objeto de video reacción. El día de hoy lo vamos a hacer totalmente diferente en esta nueva cabina, al cual pertenece a nuestro hermano evangelista, Ángel Miguel Peralta. Yo primeramente voy a dejar que nuestro invitado se presente y así para empezar con la pregunta, porque el tema que traemos hoy es un tema que yo sé que será de mucha edificación para su vida. No antes voy a dejar mi invitado y primero quiero que usted se suscriba al canal si no se ha suscrito. Active la campanita, dele me gusta al video y compártalo a personas que usted entienda que este video le será de mucha edificación. Así dejo que el invitado se presente. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados, en este maravilloso día. Damos gracias en primer lugar al Señor por este privilegio que nos da de poder llegar hasta sus hogares. También a nuestro hermano Wester Paul por extendernos la invitación a su plataforma. Amén. Ministro Jorge Ogando, por la misericordia del Señor desde aquí, desde República Dominicana. Amén. Quiero que todos estén atentos. Esta intervención va a ser diferente porque en otras intervenciones se nota que no dejo al invitado a hablar y también se nota como que es una entrevista tipo debate. Esta no va a ser tipo debate, sino que va a ser tipo conversatorio, de conocimiento. Amén. Hoy quiero tratar el tema de las cárceles espirituales. Y para hablar de cárceles espirituales, usted sabe muy bien que hay personas que pueden estar atados físicamente, ministro, y otros pueden estar atados espiritualmente. Pueden tener ataduras en el espíritu, pueden tener ataduras en el alma. Y partiendo de ya un libro que el ministro ha escrito, llamado Libertad para los Hijos, y ahí en ese libro hay un punto que tiene que ver con las cárceles espirituales y este es el punto que quiero que traiga. Yo sé que muchas personas de las que están ahí suscritas están en el evangelio, pero sienten que están en una cárcel espiritual. Hay muchas cosas que, a pesar de que estemos en el evangelio, pueden atarnos. Quizás no sea directamente una presencia demoníaca, pero he aprendido por medio del mismo ministro que toda reacción negativa tiene un agente espiritual que las representa. Hemos aprendido mucho. También quiero testificar de que ha sido una de las personas que Dios ha estado utilizando en la congregación para darnos mentorías tipo curso-taller. Nos ha dado también taller de liderazgo, el cual ha sido de mucha edificación y de beneficio para nuestro ministerio. Realmente, no lo traigo directamente por agradecimiento, pero sí lo traigo porque yo sé que el conocimiento que él tiene será de mucha edificación para el bello público y realmente también nos sentimos agradecidos porque esto que él hace en la congregación ha sido a cambio de nada, a cambio de que él le está dando por gracia lo que por gracia ha recibido y ha sido una de las personas que ha estado mano a mano con nuestros pastores. Y quiero preguntarle al ministro aquí al público, para que le aplique al público, yo creo que esa es su cámara ya. Amén. Sí, para que le aplique realmente a qué se entiende por cárceles espirituales, cómo se puede ampliar este tema fundamentado en la Biblia. Amén. Cárcel espiritual y es importante que la iglesia entienda este punto. ¿Por qué? Porque de no entender este punto pudieran estar frustrando su destino profético. ¿A qué me refiero cuando digo frustrar su destino profético? Cuando el Señor nos creó, Él nos dio un tiempo establecido de vida porque Él entendía que en ese tiempo nosotros íbamos a cumplir con todo nuestro destino profético. Ajá. Ejemplo, si el Señor determinó que en 40 años tú ibas a cumplir con toda la agenda que Él tenía para ti, Él te dio 40 años. Ajá. Si Él entendía que en 50 años te iba a cumplir toda la agenda que Él tenía para ti, Él te dio 50 años. Ahora, ¿cuál es el problema de las cárceles espirituales? Que las cárceles espirituales, cuando no tenemos conocimiento de ellas y empezamos a incurrir en el rompimiento de ciertos principios y quedamos cautivos de una cárcel, eso podía restarnos tiempo. Guau, muy fuerte. Sí, ahí está el fallo, en que podría restarnos tiempo. Entonces, en ese tiempo que se nos resta, estaríamos incumpliendo con la totalidad de la agenda que Dios tenía con nosotros. Guau. Entonces, ¿qué es una cárcel espiritual? Una cárcel espiritual es un estado cíclico. ¿Qué significa eso? Cíclico tiene que ver con que es una circunstancia que se repite constantemente, o sea, que no salimos de ella. Y por espiritual, a lo que nos referimos es que es emitida bajo un decreto de reino. ¿Cómo así? Amplíame más. Sí, ejemplo. Cuando nosotros vamos a, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando vamos al evangelio de Mateo, perfecto, en su capítulo 5, Mateo 5, a la altura, vamos a simplificar la lectura y vamos a ir específicamente al versículo 4. Exacto. Los que tengan Biblia pueden leer Mateo 5 desde el versículo 21, pero yo voy a leer desde el verso 24, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se ha acechado en la cárcel. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Pero eso no es una parábola. Sí, es una parábola que está haciendo referencia a una realidad espiritual. Uf. Porque eso es lo que es una parábola. Es claramente una información o... Perfecto, perfecto. Yo entiendo, yo entiendo. Que está haciendo relación o relevancia con un acontecimiento espiritual. O sea, ok, partiendo de ese texto bíblico, ¿puedo darle una explicación a ese bello público que tiene que ver ese versículo con la realidad espiritual de este 2024? Por ejemplo, Dale. Cuando nosotros, para nosotros poder profundizar en el tema de las cárceles espirituales, tenemos que tocar un punto muy importante llamado deudas. Uf. Cuando tú analizas el contexto de esta parábola, Jesús está hablando acerca de las ofensas. Y está diciendo claramente que si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, que tiene un argumento de peso en tu contra. A eso le llaman en Haití una culpa. Perfecto. Dale. Deja la ofrenda allí y ve y reconcíliate pronto con tu hermano. Entre tanto que estás con él en el camino, o sea, ¿qué implica eso? Mientras ustedes pueden resolver la situación, porque si el rey no tomó el caso, la situación se va a manejar diferente. Sí, porque hay casos que quedan en del destacamento, pero si llegó al ministerio público, hay problemas. Hay problemas. Entonces, ¿qué pasa con eso? La deuda es una factura que yo genero ya sea con Dios, la puedo generar con los hombres. ¿Qué significa eso? Yo puedo generar una deuda contigo. ¿Cómo yo genero una deuda contigo? Al tocar de manera directa o indirecta tu prestigio, tu honor, tu testimonio, tu honra, o todo lo que está bajo tu autoridad. Cuando yo toco eso, automáticamente yo estoy generando una deuda contigo. Hay un problema aquí. Espérate, espérate. Tú vas muy rápido, varón, espérate. O sea, tú me estás diciendo a mí, ay Dios, padre, líbrame de deuda. Yo estoy en cicla. Esto está fuerte. Sí, muy rica. Está fuerte porque estamos hablando de que cuando una persona se para, puede ser ya sea en las redes sociales o fuera de las redes y de manera directa o indirecta, cruza el cerco del honor de una persona o de la hermana de una persona, genera una factura. Automáticamente con esa persona. Automáticamente. Por eso, entonces, ¿puede dar una explicación, ministro, del versículo que dice que como cuando tú, o sea, como yo como prójimo puedo perdonarte pecado? Ejemplo, la Biblia textualmente dice que le perdonemos a nuestros deudores, sus deudas, así como el padre perdona nuestras deudas. ¿Está hablando de dinero o de algo espiritual? En general, porque claramente el apóstol Pablo hace referencia a este punto y dice, a nadie debáis nada. Wow. ¿Me entiendes? O sea, él está diciendo directamente nada. Se está refiriendo y le dice claramente al que tú le debes honra, honralo. Al que tú debes las deudas que tú tienes, págalas. Al que tú le debes respeto, respétalo. A nadie debáis nada más que el amarse el uno al otro. Yo no le debo, no puedo deberle a nadie absolutamente nada. Mis impuestos yo tengo que pagarlos. Yo tengo que pagar todo lo que yo debemos. Es que el otro evangélico paga impuestos. Hay un problema ahí. El cristiano que no paga impuestos tiene problema entonces. Usted está generando una deuda. El reino lo toma, ¿verdad? Como un deudor. Pero, ahora, varón, hay mucha gente ahí, muchas personas que están mirándonos que se roban hasta la luz de su casa. No, hay problema ahí. Hay problema ahí. El cristiano no puede robar luz. No. Todo lo que tiene que ver con servicio gubernamental que no corresponda, tenemos que cumplir con eso. Wow, wow, wow. Tenemos que cumplir. Está bien. Cuando hablamos de factura, porque estamos hablando en un punto, porque yo sé que este es un tema amplio. Perfecto. Ok, cuando hablamos de factura, ¿qué tipo de consecuencia puede conllevar ese tipo de factura? Porque tú sabes que en un lenguaje terrenal, cuando debemos una factura, puede generar que te pongan en cicle, en un sistema de que te impidan darte la oportunidad de tú tener un crédito, pero también puede generar lo mismo que dice la Biblia, que el juez te entregue al aguacil. ¿De qué juez y de qué aguacil y de qué cárcel estás hablando aquí en lo espiritual? Cuando nosotros hablamos de cárcel espiritual, no solamente tiene que ver o hace énfasis en torno a lo que tiene que ver con lo espiritual solamente. Cuando hablamos de cárcel, a lo que nos referimos es a un estado cíclico, repetitivo, puede ser en la salud, puede ser en la finanza, puede ser un aspecto mental en algún momento determinado, un tormento. O sea, puede ser en distintas áreas. Hay personas que están experimentando situaciones de salud y son producto de una sentencia que el reino emitió en su contra. O sea, que independientemente vayan al médico, independientemente tengan un tratamiento, no se van a sanar. Hasta que no paguen la deuda. Hasta que no cumplan su tiempo establecido con esa enfermedad. No, pero, o sea, usted me está diciendo que aunque la persona pague, la consecuencia permanece hasta el tiempo que se le dio. No, porque, por ejemplo, si yo genero, vamos a suponer, una deuda contigo, esa deuda automáticamente no me coloca en una cárcel espiritual. En la cárcel espiritual soy colocado si tú no me la perdonas. Ok. Me doy a entender algo. Ya, ya, ok. O sea, si tú determinas no perdonarme la deuda que yo generé contigo por medio de yo haber tocado tus intereses, tus testimonios, porque, aparte de yo estarte afectando a ti como ministro, yo estoy afectando los intereses del reino. Sí, porque Dios lo que cuida es lo que él depositó ahí. Y eso es importante entenderlo. Yo diría que ahí hay un punto, que eso fue lo que pasó con Moisés y María, porque la información que María manejaba era verídica, pero ella no supo cómo manejarla, tuvo mucha inmadurez. Y eso le generó una factura, que la factura le trajo una lepra, un mozirra, y ahí es que entra la palabra murmurá, el murmurá es mozirra, que tiene que ver con soltar veneno por la boca. Entonces, eso es lo que, mire, lo que el ministro está diciendo es algo importante. Yo, de manera pública, digo, a los que me han ofendido, yo los perdono, pero al mismo tiempo también pido perdón. Hay cosas que uno, como ser humano, se le salen de la mano, es la parte humana que a veces no se arrepiente. Amén. Pero estas son cosas que nosotros no podemos ignorarlas. Entonces, ministro, hablar de esta cárcel, ¿usted cree que solamente redonde en esta parte o hay otros tipos de cárceles espirituales? ¿Puede dar otro tipo de ejemplo? Para, antes de responderte esa pregunta, vamos a irnos a hacer referencia a algo que tú hiciste. Cuando tú analizas el caso de Saúl y David, tú te das cuenta que aunque Saúl perseguía a David con intención de matarlo, no era para juzgar que Saúl lo estaba persiguiendo, era literalmente para matarlo. David nunca, ya, nunca tocó a Saúl. Nunca, de ninguna forma lo afectó. ¿Tú sabes por qué? Porque la unción estaba sobre Saúl. Saúl era un representante representante del reino. O sea, que cuando yo toco tu vida, cuando yo toco lo que está bajo tu autoridad, no solamente estoy tocando al individuo, yo estoy tocando también los intereses del reino. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado. la cárcel espiritual es, aparte de ser una enfermedad cíclica, aparte de ser eso, puede ser, como te decía, una situación económica, como en el caso de Israel, que fueron sentenciados a 40 años en el desierto sin poder salir de ahí. ¡Wow! O sea, fueron sentenciados por su rebeldía a 40 años. Y, no obstante, en el tiempo del profeta Jeremías, ¿cuál fue la profecía que Jeremías le dio? Que estarían cautivos, ¿cuánto tiempo? 72 años. ¡Wow! Es una cárcel. Claro, sí, por la desobediencia, adorar a otros dioses, Dios le entregaba la mano de sus enemigos, que era hambre, que muerte, que enfermedad, etcétera. Perfecto. Pero, ok, esos tipos de cárceles, ¿usted cree? Porque yo sé que hay un público ahí que me está mirando, ellos se estarán preguntando ahora mismo, porque hay una María del Carmen haciéndose preguntas, y ella tiene el cerebro, y suje y Sánchez, Melisa Beltré, Galbotello, esa gente tienen el cerebro ya de tapado. Ahora yo quiero que, y deben estar preguntándose, ¿esos tipos de cárceles pueden provocar que una entidad demoníaca posea una persona? Hay que separar las cosas. Ayúdenme ahí. Sí, ¿en qué sentido hay que separar las cosas? Hay personas que creen que todo lo malo que le acontece es por los demonios, y tenemos que entender que hay ángeles del reino de la luz que ejecutan sentencias, que no necesariamente son los demonios, porque si, y es por eso que muchas personas se las pasan reprendiendo y reprendiendo y no tienen solución, porque en vez de adquirir conciencia de su estado, lo que están es culpando a Satanás de su condición, y hay que hacer una correcta y una justa separación de cosas. Tenemos que aprender a separar lo que es producto de mis acciones, que estoy obteniendo consecuencias de mis acciones, lo que estoy obteniendo por ataques espirituales, y lo que yo estoy recibiendo porque yo estoy incurriendo en faltas, o sea, rompiendo principios elementales del reino. Sí, porque mira, decían en esta tarde en el monte, y algo que yo corroboro y lo he dicho también, de que, no sé, tú y yo no conocemos, usted y yo no conocemos hace mucho tiempo, y usted sabe que aquí, a nivel de Jaina, hay personas que eran brillantes en cuanto al ministerio se refiere, y personas que realmente eran un ejemplo, dejaron un legado, cuando no había tanta restricción en cuanto a lo doctrinal se refiere, había una manifestación mayor de poder, ahora hay más restricción y hay poca esencia, porque se refleja más emoción y manipulación que la misma manifestación, de hecho, los avances tecnológicos eran más limitados, porque antes para usted poder hablar con una novia tenía que o verla o escribirle por carta, porque nadie tenía acceso a un teléfono inteligente, de hecho, no había, perfecto, que acontece, que muchos de esos hombres no supieron aprovechar su tiempo, hay cosas que se manifiestan en tiempos en específico, hay cosas que tienen tiempo y ocasión, como dice Ecclesiates, y esa persona que en vez de aprovechar su tiempo, pues violentaron reglas, principios, hay cosas que, Emma, me voy a ir más lejos, usted sabía que hay personas que no le luce el pecado, no que el pecado no lo luce a todo el mundo, me refiero que hay personas que cometen cosas y como que tú no le dediques tantas cosas y hay otros que si lo cometen, se arma un boom en el mundo espiritual, son inviolables, entonces, rompieron, cruzaron cercos que no tenían que cruzar y eso hasta hoy lo tiene a ellos detenidos espiritualmente porque fueron cosas que Dios se la confió y ellos abusaron de la confianza y terminaron violentando reglas, violentando principios que por violentar esos principios eso le trajo consecuencias tan drásticas que hoy en día esas personas hasta ahora no han podido levantarse, hubieron personas que yo sé que usted aprendió de ellos, que cuando usted entró lo vio fluyendo y hoy en día usted cuando hace la compra dice pero este hombre ni me da por los tobillos, o sea, hay personas que han quedado solamente con el título, con la etiqueta, pero una etiqueta pegada a una botella vacía. El punto está en que la Biblia claramente Jesucristo hablando textualiza lo siguiente, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Uf. Cuando el reino te confía mucho, tú tienes que tener mucho tacto en cómo tú te mueves, tomar conciencia en cada palabra. Espérate, repítelo otra vez, dices, dale a la cámara, pónmele la cámara, Miguel, es lo que ese hombre está diciendo, no cuestan millones de los demás, y dale. Entonces, Jesús claramente hablando dice, al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Qué significa eso? Que mientras más accesibilidad se te da a los misterios y a las manifestaciones y a la autoridad del reino, tú tienes que tener mucho más tacto en cómo tú te expresas, mucho más tacto en cómo tú te mueves, en cómo tú te manejas. Tú no has leído en el lugar en donde Jesús iba de camino a Jerusalén y envió a dos de sus discípulos a que le hiciera posada en una aldea de los samaritanos y dice que ellos no lo recibieron. Juan y Pedro le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que, no, no, Juan y Santiago me parecen, los dos hermanos, Señor, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo como hizo Elías? ¿Y qué le dijo Jesús reprendiéndolo? Ustedes no saben de qué espíritus son. Ustedes tienen una mentalidad sicaria. Yo vine a dar vida, yo no vine a quitarla. Entonces, cuando a una persona se le está dando autoridad, se le está dando accesibilidad a los misterios, a la autoridad del reino y tiene una mentalidad sicaria, eso es peligroso porque entonces tú estás tocando los intereses del reino. El reino no te ha levantado para tú destruir. El reino te ha levantado para edificar, para construir, para levantar, para restaurar. Entonces, ¿qué pasa con muchos de nosotros a veces? Que viéndonos en ciertos niveles de revelación y de autoridad, empezamos a agarrarnos de ahí y empezamos a atacar. Supuestamente defendiendo a Dios, pero al nombre de Dios y pero matando a los de Dios. Ese es el punto, porque ellos querían defender el honor de Jesús. En nombre de Jesús. Y querían matar a esa gente. por eso es que Pedro, defendiendo el honor de Jesús, le tira para volar el cocote a un soldado. Literal. Y el soldado, si no sabe que está ahí cuando él movió la cabeza y él le dio tan rápido. No, claro. Se ve jocoso. Parece que el soldado cogió dos o tres cursos de taekwondo y cuando movió la oreja. Se le llevó la oreja. De hecho, hasta en la película de Mel Gison se ve que el hombre movió la cabeza y le quita la oreja. Entonces, lo que usted acaba de decir en cuanto a la mentalidad sicaria es algo bastante importante. Yo en estos días hablaba con unos ministros en un video, en una intervención, y hablábamos de sicarios en el altar, porque realmente se están viendo. De manera inconsciente yo llegué a convertirme en sicario espiritual, porque realmente Dios defiende sus intereses. ¿En qué sentido? Por ejemplo, por eso yo digo que lo que el ser humano tiene que cuidar es la salvación porque el ministerio lo cuida Dios, porque el ministerio fue Dios e interés de Dios. Es como, por ejemplo, este local está vacío, pero en este local vacío yo vengo y digo, oh Gando, yo te voy a poner a ser administrador de este local y tú me preguntas ¿qué vas a poner? Bueno, voy a poner un colmado. Ahí va a haber saco diarro, pero va a haber entonces un berifonca para vender recarga y cobrar lo que es la tarjeta solidaridad. Pero también van en los mostradores, habrán todo tipo de mercancía caras, costosas. Entonces, cuando se mete el ladrón, yo no voy a gritar por ti, yo voy a gritar por lo que yo deposité ahí adentro, por la inversión. O sea, a pesar, escúchame bien, a pesar de que el ladrón se mete, tú tienes una pistola, tú no puedes disparar a los colocos, porque tú vas a quitar al ladrón, no a los intereses del quien te puso. Porque, ya no sé si me entiende, o sea, si usted tiene una pistola para defender lo mío, tú no puedes defender lo mío quemándome la mercancía. Perfecto. Dañar, dañar los recursos. Vamos a empantar el ladrón que quiere quemar la mercancía, por eso es que lo que hace Cristo con Pedro es que él reprende al enemigo, pero él se queda con el amigo. Perfecto. O sea, ¿ya me entendí? Perfecto. Porque Pedro es el amigo, entonces hay gente reprenden al diablo y se hacen enemigos de quien se dejó usar. Perfecto. Yo no puedo hacerme enemigo tuyo, por eso es que en el curso taller usted nos decía que hay personas, que hay que mirarlo como personas especiales. Perfecto. Y ver que los que tienen una condición espiritual, si, mira, es un poco difícil, porque nosotros tendemos a ser un poquito, nosotros somos intolerantes. Si el líder no es tolerante, va a terminar acabando con la iglesia. El punto con eso está en que, ¿para qué? Porque muchas veces quien me coloca en autoridad es el hombre, no es Dios. ¡Oh! Sí. Porque cuando Dios te coloca en autoridad es porque Dios te ha pasado por un proceso formativo. ¡Oh! Tú no ves claramente que Jesús, que dice la Biblia textualmente en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien asimismo todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionar por aflicciones. Por aflicciones. ¿Qué significa eso? Que Jesús, hasta que no pasara por ciertas aflicciones, no estaba completo para entenderme a mí. Porque Él, en su condición de perfecto, no puede entenderme a mí en mis imperfecciones. Él tenía que pasar por todo lo que pasa un ser humano normal para que Él pudiera entenderme a mí. Para que Él pudiera entenderme a mí. Es que tú nunca vas a conocer a hambre si tú nunca te acostaste sin cenar. ¿Cómo tú no vas a entender un rechazado? Tú lo puedes entender. Porque yo fui rechazado. Literal. Mayor. ¡Wow! Entonces, Dios no me puede colocar a mí en un lugar de autoridad en donde yo voy a cuidar su grey, en donde yo voy a cuidar su viña sin antes haberme pasado por un proceso formativo, machucarme, majarme, molerme, para que cuando el hermanito venga, haciéndome referencia de una falta que cometió, yo decirle, Cristo puede restaurarte. Yo entiendo que cometiste un error, pero ven, yo te voy a ayudar. Yo te voy a atender la mano. Yo te entiendo. Eso. Yo te entiendo, pero no me voy a poner en tu condición. Yo quiero sacarte de esa condición. Porque ahí es que yo no puedo dejar que tu condición incorrecta me afecte a mí. Literal. En estos días hubo una persona que me habló de su condición y me mostró como, se vio como que yo le ignoré a la persona. Y digo, no, yo no te estoy ignorando. Lo que yo no quiero es que tu condición me afecte. Perfecto. Tú ves, yo solo por lo que está pasando por lo que yo pasé. Pero yo conozco que si yo me pongo a gritar contigo, no te ayudo. No solucionaremos nada. No vamos a solucionar. Yo no voy a gritar. Amén. Y empecé, ya no voy a gritar más, porque no grité contigo. Perfecto. Si grito contigo, termino quizás afectando tu espíritu de venganza en contra de esa persona. Perfecto. Porque yo era vengativo. Entonces yo no, te afecto a ti y me afecto yo. Perfecto. Y entonces, esa persona sigue creyendo en esa persona. Es buena, es una condición que tiene que mañana va a cambiar. Perfecto. Entonces, mira, es tan lindo que hay personas ahora mismo, porque no es malo que tú pases la ficción. No. Lo que es malo que tú pienses que es el diablo que te está afligiendo. Oye, tú no estás viendo que la Biblia dice que le convenía a Dios. Textualmente lo dice, Hebreo 2.10. Dios hablando, mira, a mí me convenía. Claro, me conviene. Me conviene. Me conviene pasarte por aflicciones. Que él sienta hambre. Claro. Que él sepa ayunar. Claro. Entonces, tú no analizas que realmente por qué tenía que ser uno de sus doce discípulos que traicionara a Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que experimentar la traición? ¿Por qué? Porque el ser humano experimenta traición. Entonces, nos deja un mensaje. Él sabiendo quién lo iba a traicionar se quedó con él. Normal, porque él sabía lo que Dios. Era una agenda que Jesús estaba cumpliendo. Wow. Era una agenda de humanización. Si su humanización rechaza ese capítulo del libro, el libro no se completa. No, no está completo. No está completo. Porque cómo me va a entender a mí cuando yo vaya donde él a decirle, maestro, me traicionaron, mi amigo, el que no me mete. Si Cristo saca a Judas, hoy en día, muchos traicioneros hubieran muerto. Literal. Fuera una de las leyes más grandes, el traicionero se muere. Si Dios mató al traicionero, entonces, mire, es tremendo. Literal. Esto deja un tremendo ejemplo, este tema, porque hoy en día tenemos líderes que a las personas con defectos lo estamos decalificando. Amén. Cuando en vez de nosotros sentamos con esa persona que quizás tenga ciertos defectos que son defectos temporales, defectos que pueden ser modificados. Yo mismo, yo manifesté mucha inmadurez, mucho defecto. Unas eran porque habían ciertas cosas en mi vida que yo no podía dominar, pero gracias le damos a Jesús que no ha libertado en ciertas áreas porque esos defectos nos llevaron a nosotros a que personas no creyeran en nosotros. No lo culpo a ellos. Fue que yo lo provoqué. Perfecto. O sea, decía en estos días en una intervención que yo tengo la mejor familia del mundo. Ah, no, que tu familia te va. No, lo que pasa fue que mis acciones conllevaron. O sea, yo tengo que ser consciente que mis acciones. Ahora, yo poniéndome en el lugar de ellos, yo no iba a tener la misericordia que ellos han tenido conmigo. ¿Me doy a entender? Es así. Igual, por ejemplo, cuando yo llego a la ULCA, llego a la ULCA, yo recuerdo que yo recibí rechazo y yo dije, wow, si yo me hubiera puesto en el lugar de esa persona, yo creo que ellos fueron muy buenos porque yo no hubiera vivido en la ULCA. O sea, hay cosas que cuando te la hacen, tú te pones en el lugar, ¿cómo tú hubieras reaccionado? Perfecto. Si tú hubieras reaccionado igual, entonces no te quejes porque ponte tú en el lugar de esa persona. Quizás hubiese reaccionado peor. Quizás hubiera reaccionado peor. Entonces, así como yo estoy juzgando a esa persona, así también me hubiesen juzgado a mí por yo reaccionar de la misma manera. Eso es lo que se llama ser empático. Ponte en el lugar de otro y acciona. Mira, el tema está muy bueno, muy, muy bueno. Ahora bien, ya sabemos lo que son cárceles espirituales. ¿cómo podemos salir de las cárceles espirituales? Mira, cuando se ha emitido una sentencia, Dios es muy muy problemático con eso. Si podríamos usar ese término. Ok. Por ejemplo, cuando tú analizas que este muchacho, Daniel, empezó empezó a indagar el tiempo que Dios había señalado. Nótate, Daniel no ayunó antes ni oró antes. Daniel revisó y cuando se dio cuenta que ya se habían cumplido los 72 años, entonces ahí oró y ahí ayunó. Porque realmente cuando el reino emite una sentencia, es muy difícil que esa sentencia sea abrogada. Cuando sentenció a Nabucodonosor, específicamente estableció que siete tiempos tenían que pasar sobre él. Y nadie pudo hacer nada en contra de eso. Cuando se emite una sentencia desde el reino, desde el sistema jurídico del reino. En el mundo espiritual queda eterno. No eterno, pero se queda hasta que se establezca el tiempo. Si a ti te dieron cinco años para tú pasar por esa situación económica, cinco años pasará. Todavía el que tiene dinero de tu casa, Dios le mete en crisis para que ni te ayude. Pero mire el caso de Job. El caso de Job. Los familiares de Job, los amigos de Job tenían posibilidades económicas y ninguno se acercó a Job hasta que no se cumplió el tiempo que Dios determinó que Job iba a estar así. O sea, la gente que te puede bendecir Dios lo pone ciego ante ti. No, que no piensan en ti y tú no le llegas a la mente en ningún momento. En ningún momento tú le pasas por la mente y tú estás en tu situación económica y tú crees que no te aman y que no, no, no. Es que no te llega, tú no le llegas a la mente. Y en ese caso, ¿qué usted cree que se puede hacer? Humillarse. La humillación. Humillarse. Y va a entrar por esa respuesta. Humillarse. Porque la humillación no te voy a decir que va a determinar que, y dependiendo del tipo de cárcel, ¿entiendes? Sí, porque hay cárceles de máxima seguridad. Dependiendo. Y hay cuartelcito de destacamento. Dependiendo. Porque Dios había determinado una sentencia sobre Acap, uno de los reyes más perversos de Israel. Y dice que Acap se humilló. Y cuando Acap se humilló. Con la humillación efímera. Entonces, fue efímera, pero Dios revocó la sentencia en ese momento. Y luego volvió a lo mismo. Perfecto. Y en el capítulo 22, entonces, que le da la sentencia. Total, definitivo. Ahí es que viene la reunión. Quiero que caiga ya el tipo. Perfecto. Entonces, un espíritu perfecto. Provocó el asunto para darle confianza y lo llevó allá al matadero él mismo. Perfecto. Porque cuando Dios emite la sentencia sobre él a través del profeta Elías, luego que Acap se arrepiente, ¿qué le dice Dios a Elías? ¿No has visto Acap? Sí. Que se ha humillado. Claro. Dile que todo lo que yo establecí que iba a caer sobre él, no caerá sobre él. O sea, solamente cuando Acap nuevamente volvió a incurrir en los delitos. Para aterrizar, ministro, ¿cómo tiene que ir acompañada la humillación? Oración, ayuno. Bueno, en Panamá, por ejemplo, no conocen el término de silicio. Eso allá no lo hacen. Ok. En la mayoría de los lugares allá eso no conocen. Pero, para ser más llano, bajo un tema que todo el mundo pueda aprovecharlo, ¿qué tipo de humillación? La humillación tiene que ir acompañada de oración, perdón, oración, ayuno. La humillación tiene que ir acompañada de un estado de conciencia. El estado de conciencia que nosotros adquirimos en el proceso es la llave. Una persona puede ayunar, puede orar, puede aún hasta llorar, pero si no ha adquirido el nivel de conciencia adecuado, propicio, no está calificado para salir de ciertos estados. Porque si tú no adquieres el nivel de conciencia adecuado, tú vas a volver a incurrir en lo mismo. Entonces, la idea de Dios es que las circunstancias que nos acontezcan puedan llevar a que nuestros niveles de conciencia sean aumentados. ¿Me doy a entender? Nuestros niveles de conciencia se han aumentado que podamos tener conciencia de nuestras acciones, de nuestras palabras, podamos tener conciencia de nuestros manejos. Cuando adquirimos conciencia de nuestras acciones y sus consecuencias y su relevancia, entonces Dios determina y dice, no, está aumentando su nivel de conciencia, está creciendo. ¡Wow! Bueno, mis amados, yo quiero ahora mismo, por favor, director, ponéngame la cámara, quiero que vean ahora y voy a dejarlo en la descripción de este video, el editor se va a encargar de eso, quiero que dejen el canal de nuestro hermano en la descripción del video o más bien lo voy a dejar fijo en el primer comentario de este video. Yo sé que usted va a querer una segunda parte, usted quiere ni lo dejar en los comentarios porque la segunda parte viene, lo que sí le voy a pedir que en el primer comentario que usted vea fijo que va a haber un link de color azul, tú el que está en mi canal se suscribe o si no lo bloqueo, ya lo sabe, tú el que está en este canal, todo, lo de mentoría, todos, todos, que usted lo que le gusta escuchar cosas de la bruja que chupan, suerte eso, María del Carmen, Sugey Sánchez, Botello, Israel Sedano, entra el primer comentario ahora mismo y suscríbase al canal, si no, están bloqueados, ya lo saben, que a usted le gusta que le hablen de la silla que habla, que María un jabón le cayó atrás y que en Haití me salió y me abrió, no, fuerte eso, estamos hablando de libertad para los hijos, quiero que miren ahora en pantalla el libro, libro en pantalla, libertad para los hijos que ahora mismo está a la venta en Amazon, este libro, por favor, dime brevemente que contiene el libro porque en el prólogo dice aquí que tiene que es la salvación como ministrar liberación, señores, como ministrar liberación, ey, en la segunda parte vamos a hablar de ese tema, como ministrar liberación, métodos de liberación, el peligro de la libertad, oye, Dios te llama a libertad, entonces al mismo tiempo un peligro, eso como que tiene mis cónditas, pero está bien, amado, el número de teléfono también va a estar fijo en el primer comentario, pero al mismo tiempo voy a dejar que el ministro lo dé, no me esté llamando a mí para pedirme el libro, llámelo a él, denle el número, 809-601-6863 Primer punto, póngale el signo de más, 1-809-601-6863 con el signo de más y el 1 alante, si usted está llamando de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia, el libro está para todos lados, muy pronto será traducido en inglés, muy pronto, con Dios alante, deseo muy pronto te equivale a mucho, puede hacer dos meses, tres meses, va a depender el ánimo de usted comprar, también va a depender el ánimo de traducir, porque eso no se traduce hablando lengua, Dios le bendiga a todos, si el hermano tiene algunas palabras finales, por favor, la deja a ese bello público la cámara ya, me gustaría que en vez de unas palabras, hagamos una oración, en el nombre de Jesús, por aquellos hermanos que quieren avanzar en su vida espiritual, pero sienten ciertas barreras invisibles que no le permiten tener ese avance, vamos a orar por ellos, amén, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mira a tus hijas, a tus hijos, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy viendo una joven que ella tiene situaciones siempre en sus relaciones, wow, y veo que frente al espejo, ella le habló a Dios y le dijo, yo soy una mujer linda, tú me hiciste elegante, linda, pero porque yo no tengo una estabilidad en mis relaciones, Dios mío, wow, lee, el Señor ha escuchado tu oración porque lo hiciste desde el corazón, Dios mío, desde el corazón hablaste con Dios, Padre, en el nombre de Jesús, toda barrera invisible que no permite que tus hijos e hijas avancen hacia el destino profético que tú lo has señalado, Señor, remueve el nombre de Jesús, remueve el nombre de Jesús, remueve el nombre de Jesús, conecta tus hijos, Señor, con su destino en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Nada se ha llegado al final de este video, no olvides suscribirte al canal, suscríbete al canal, ¿cómo se llama el canal? Ministerio de Liberación Directriz Divina, Ministerio de Liberación Directriz Divina, Directriz Divina, amén, suscríbase a ese canal, yo sé que será de mucha edificación, ese bello público que le gusta aprender por la Biblia, puede seguir el canal a toda confianza, Dios le bendiga, que le guarde, también quiero que siga el canal de Ángel Miguel Peralta, Despertando en Familia, Criado para Adorar, son como 50 canales que tiene Miguel Peralta, Dios le bendiga a todos, y Dios le bendiga a todos, a ver... ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.